Se retomaron las actividades futbolísticas en la cancha del Barrio Primero de Mayo con la cuarta versión de la Copa Plus 40 del Barrio Primero de Mayo que dio inicio este fin de semana. Ya después de unas corticas vacaciones regresamos nuevamente con nuestra cuarta versión de la Copa Plus 40 Barrio Primero de Mayo organizada por el Club Deportivo AFP que dimos inicio este fin de semana con la participación de ocho equipos. En esta cuarta versión por supuesto no pueden faltar los equipos que durante las versiones anteriores han participado y elevado el nivel de competencia en este torneo. Estamos ahorita con la participación de ocho equipos de los cuales siempre nos han apoyado en todo el torneo que hemos hecho. Los equipos participantes son Eléctricos, Droguería Reina, Cable Centro, Club Deportivo AFP, Guarapos Club, el Combo de IRRA, Alianza Petrolera y La Roca. La comunidad amante del fútbol de este barrio se ha unido y ha legalizado el club organizador de este evento deportivo. Sí, gracias a Dios nos unimos ahí con los amigos del barrio y ya legalizamos el club deportivo que tiene como nombre Club Deportivo AFP que significa Amigos, Futbol y Pasión. Entonces estamos invitando a toda la comunidad barranqueña a que acerque todos los fines de semana a nuestra cancha del barrio Primero de Mayo a que se vea este gran espectáculo de la categoría Plus 40. Y también estamos invitándole a equipos que deseen participar, que todavía hay inscripciones abiertas para los que estén interesados. Sí, los interesados se pueden comunicar al número celular 316-579-4607. La invitación es para toda la comunidad barranqueña a que asista y apoye este deporte que se practica en este barrio de la Comuna 5 del Distrito. Gracias. Gracias. Gracias.